Tema que hemos venido también abordando desde la semana pasada del altísimo incremento que pretenden para sí mismos los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Aquí está la opinión del Partido Acción Nacional, el dirigente estatal, Gerardo Trujillo Flores, consideró que esta previsión que han hecho los consejeros propuesta al Poder Ejecutivo, que a su vez la tendrá que incluir en el presupuesto del Estado y enviarla en su proyecto al Congreso de un 40% de incremento, pues es muy alta. La intención de aumentarse el sueldo en más de 40 mil pesos no es un buen mensaje. Es el primer proceso electoral que organizan estos nuevos consejeros. Todavía no nos prueban qué tan buenos son, es lo que dice el dirigente panista. Escuchémoslo. Yo creo que se tendría que dar un incremento conforme lo pueda revisar la propia Comisión Salarial del Estado, que es quien tiene la responsabilidad de hacer el análisis y el estudio de las remuneraciones que reciben todos los funcionarios públicos de designación y elección y que se tenga que tomar un incremento de acuerdo a lo que se dé en el resto de los poderes y de las instancias gubernamentales. Subir el sueldo de 87 mil pesos mensuales a 127 mil pesos para los consejeros y el presidente de 124 mil a 140 mil fue considerado totalmente inviable por parte de Gerardo Trujillo, quien le pidió a sus diputados una revisión detallada de esta propuesta. Mientras que el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, también dijo que el Ejecutivo, antes que los diputados, hará lo propio, revisar la propuesta. Es importante recordar que la intención de subirse el sueldo tendrá que incluirse, como ya le digo, en el paquete fiscal del Gobierno del Estado y después la revisarán los diputados locales. El IEC tiene autonomía, pero su presupuesto debe ser aprobado por el Congreso.